¿Qué es el crowdfunding en 8 ideas clave? ¿Tienes un proyecto y quieres ponerlo en marcha pero no tienes dinero para hacerlo? Para conseguir ese dinero, puedes seguir el camino tradicional y pedir un crédito en un banco o te puedes plantear otras vías de financiación más novedosas, como el crowdfunding. ¿No tienes claro qué es el crowdfunding? Te lo explicamos a través de 8 ideas clave. Idea 1. El crowdfunding es un sistema de financiación colectiva en el que muchas personas aportan a través de Internet pequeñas cantidades de dinero para financiar un proyecto o iniciativa. Idea 2. Cualquier proyecto, independientemente de su naturaleza, sea empresarial o no, se puede financiar a través de crowdfunding. Tanto si quieres desarrollar una aplicación para el móvil, un nuevo calzado deportivo o un vehículo eléctrico, es una buena forma de financiación para emprendedores que estén empezando, que no precisen de grandes inversiones y quieran poner su proyecto en marcha en poco tiempo. Idea 3. En el crowdfunding intervienen 1. El emprendedor que busca financiación para su proyecto 2. Las personas que aportan fondos, los cofinanciadores y 3. La plataforma de crowdfunding que facilita el contacto entre unos y otros. Se trata de una web que ayuda a difundir el proyecto, asesora a los emprendedores y gestiona la recogida de fondos. Hay varias plataformas de crowdfunding. Suelen estar especializadas según el tipo de iniciativas que apoyen. Investiga cuál es la plataforma que más te conviene. Idea 4. Tendrás que definir qué cantidad de dinero necesitas para poner en marcha tu proyecto y establecer el tiempo que vas a fijar para recibir las aportaciones de los cofinanciadores. Idea 5. Define a continuación el plan de recompensas para tus cofinanciadores. Concreta qué recompensa ofrecerás a cada persona en función de su aportación. Recompensas pueden ser agradecimientos personalizados en tu web, la entrega de tu producto una vez fabricado, algo exclusivo relacionado con tu empresa, o una camiseta tuya firmada. Usa tu imaginación e intenta que sean atractivas. Idea 6. Una vez que tu proyecto está en una plataforma de crowdfunding, tienes que hacerlo llegar a cuantas más personas mejor. Compártelo en las redes sociales e intenta hacerlo lo más viral posible. Las tres Fs, Family, Friends y Followers, suelen funcionar. Déjate la piel en esta tarea. De ella dependerá en gran medida que tu campaña de crowdfunding sea un éxito. Idea 7. Si con las aportaciones de tus cofinanciadores alcanzas o superas la cantidad que habías pedido en el tiempo fijado, felicidades. Habrás tenido éxito con tu estrategia de crowdfunding y podrás retirar el dinero recaudado, poner en marcha tu proyecto y entregar las recompensas que hayas pactado. Idea 8. Lanzar una campaña de crowdfunding no solo es útil como guía de financiación. Con ella puedes comprobar si tu producto o servicio tiene una buena aceptación en el mercado y al mismo tiempo conseguir que muchas personas sientan que forman parte de tu marca y se comprometan con ella. Como ves, una forma diferente de financiar tu idea es posible. ¿Te animas? Si quieres más información sobre este u otros temas relacionados con la empresa entra en activacionempresarial.gobex.es o acude a tu punto de activación empresarial más cercano. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!